A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero. Derecho y algo más. El invitado del día de hoy es abogado, es juez de paz en la localidad de Itaibaté, Corrientes. Está haciendo una especialización en protección integral de niños, niñas y adolescentes. Pero además es posadeño, es conocido por todos en nuestra ciudad, ex compañero además de facultad, Eduardo Modenuti. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo te va, amigo? Tanto tiempo. Qué lindo encontrarte en esta oportunidad. En esta otra faceta. Así es. Edu, ¿cómo terminaste de juez en Itaibaté? ¿Cómo terminé de juez? Bueno, en principio, desde que me recibí, trabajé un tiempo acá. Muchos de nuestros compañeros, nuestros colegas también del Poder Judicial que nos conocen. Trabajé un par de años acá, luego litigué en Itaibaté. Primero como socio. Fui estudiando y bueno, quedé en corrientes, quedé entre externas, para defensor, para asesor. Y luego para el juez de paz. Y en esa fue la que el gobernador dijo, sí, el Senado dio la aprobación. Bien. Edu, el tema que nos trae es un tema muy puntual, muy actual y muy cotidiano además. Que es la posibilidad de obligar a los padres, aún por la fuerza pública, al cumplimiento de sus deberes de alimento para con sus hijos. Así es. Vamos a comenzar de lo más básico. La Constitución Nacional nos habla de grupos vulnerables. Entramos por ese lado. Contanos qué son los grupos vulnerables o vulnerabilizados y cómo se relaciona con esta cuestión. Bien. Para hacerlo fácil, la vulnerabilidad es una situación. No es un adjetivo específico. No es que yo nací alto, nací bajo, nací vulnerable. Es una situación que se da específicamente por variables, que pueden ser la raza, la edad, la situación económica. En este caso, la niñez es una de las situaciones o una condición por la cual una persona está en vulnerabilidad con respecto a, en este caso, los menores con las personas adultas. En este caso, la vulnerabilidad específica se la ve por una condición de la misma persona. Es decir, todavía estando en desarrollo, es lo que todavía le genera la necesidad de tener que cubrir su alimentación o cubrir su educación o su cuidado a través de otros. En este caso, los adultos. Y el Estado está obligado a generar condiciones específicas para estas personas. Bien. Estas condiciones específicas, en realidad, de las que el Estado son obligaciones que el mismo Estado se impuso por la suscripción de diferentes tratados internacionales o tratados que tienen, en realidad, le decimos, esta convencionalidad, ¿no? Que las convenciones interamericanas, convenciones internacionales que tienen raigambre o tienen el mismo nivel de la Constitución, claramente son obligaciones que el Estado debe cumplir. Convención de los derechos del niño, convención de derechos humanos en general. O sea, todo esto hace que el Estado tiene que dar cierto bagaje, ¿no? Es una garantía. El Estado debe garantizarlos a través de los privados, a través de la familia, a través de la comunidad o a través del mismo Estado con sus políticas. La responsabilidad parental es una obligación, pero es una obligación distinta de aquellas obligaciones comunes y corrientes. No es lo mismo no pagar la tarjeta de crédito o no pagar una cuenta en un local comercial que no pagar alimentos. ¿Cuáles son las particularidades de esta obligación que tiene, por un lado, una fuente legal, pero un contenido asistencial? Claro. En principio, la solidaridad es un principio del derecho de familia. El alimento y la asistencia es parte del cuidado y la obligación entre parientes. Esta primera obligación viene de ascendientes a descendientes. Es decir, la obligación que surge de la responsabilidad parental, lo que antes era llamado la patria potestad, ¿no? Para los que estudiaron con el código anterior, bien, la responsabilidad parental, que en realidad está bien entendida, porque uno no tiene la patria sobre el hijo. Tiene la responsabilidad del cuidado, ¿sí? Esta responsabilidad del cuidado es la que se ejerce estando conviviendo y no conviviendo, porque la responsabilidad permanece. Evidentemente, lo que encontramos en este tipo de casos son las deudas que se generan por el no cumplimiento de, bien, la asistencia. O sea, que esta asistencia en alimentos, ¿qué decimos cuando es alimentos? No es solamente la comida, para que lo entienda la persona en la casa. Es la educación del niño, es la cultura del niño, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y social de esta persona menor de edad, para que en su futuro pueda insertarse y ser un ciudadano dentro de este núcleo social. De hecho, hay dos normas que lo protegen de manera específica. Por un lado, hablamos de una ley de protección integral del niño, en esa integralidad uno se imagina un desarrollo pleno. Y por otro lado, con relación a los alimentos, la Convención sobre los Derechos del Niño dice que los estados deben velar por el cumplimiento de esa obligación. Pero totalmente, totalmente. Y este velar por el cumplimiento, claramente, si lo estamos diciendo, que hasta en tratados internacionales los estamos aclarando, y en la ley 26.061, que es la ley de protección integral de la niñez, que trae todo este babaje de normas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hace una diferenciación específica en las deudas alimentarias que no tienen nada que ver con otro tipo de deudas comunes. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Una deuda quilografaria, una deuda de luz, contrae intereses. Una deuda de alimentos contrae hambre. Entonces, no podemos tratarla de la misma manera. De hecho, el artículo 7, párrafo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, dice que nadie puede ir preso por deudas, a excepción de las deudas de alimentos. Es decir, que ni siquiera los pactos internacionales reconocen que la libertad ambulatoria de un deudor alimentario está por encima del derecho a alimentos de un niño. Al revés, es entendible y fácil de entender que el derecho que posee este niño y esta obligación a asistir al niño por parte del progenitor, por parte del responsable, por parte del alimentante, está por encima de ese derecho que es la libertad ambulatoria del deudor. Estas obligaciones del deudor alimentante repercuten en el niño en forma amplia. No solamente no tiene para comer, sino que repercuten en su rendimiento académico, rendimiento deportivo, psicológico, ni hablar. Lo que te pregunto es, además de una deuda, ¿no configura violencia económica el hecho? Totalmente. Y eso es por ahí lo que tratamos con algunos colegas que siempre estamos dando el mensaje de la violencia. De tratar de entender y de aplicar tal como es, las cosas como son. Una deuda alimentaria puede generar un reclamo judicial que termina en un cumplimiento, en solamente poder establecer el monto tal vez, que está discutido, el plazo, la forma. Pero el incumplimiento reticente, sistemático, fuera de tiempo, con pausas o directamente el incumplimiento total, claramente es un flagelo. No solamente al niño que se ve privado de todo ese tipo de bienes, vivienda, de un mejor colegio, de nutrirse con mejores alimentos. Porque tal vez, yo siempre pongo, decimos en este caso, hablamos siempre del ejemplo práctico, del papá varón, mamá, mujer, que es la que se queda conviviendo, específicamente porque hay muchos ejemplos, pero este es el más común, configura no solo esta violencia contra el niño, una violencia familiar de proveer menos, sino además violencia económica por el hecho de que la deja a la mujer sola, con dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Primero, sola con las tareas de cuidado, porque ese hombre que no alimenta tampoco cuida. Entonces, una mujer que tiene que cuidar y asistir, alimentar, levantar al chico, bañarle, llevar a la escuela y además enfrentar sola el conseguir afuera el dinero suficiente para poder afrontar los gastos del niño. Es decir, esta doble tarea la deja sola y desamparada. Repercute no solamente, como digo, en el niño, sino en la mujer, que al verse desamparada en esas tareas de cuidado y económicas, también repercute patrimonialmente en lo que es a la persona. Es decir, esta mujer también se ve limitada en un montón de cuestiones personales porque debe afrontar sola el gasto de uno, dos, tres, cuatro hijos. O sea, los ejemplos son comunes. La señora, el señor lo puede ver en el barrio, lo puede ver en el vecino, en un familiar. ¿Quién lo conoce? Todos conocemos a una persona, a una mujer que vive con sus hijos y que sufre esta falta de pago de alimentos. Y seguramente conocemos a algún varón que lo hace, que no paga. Ahí es donde está como sociedad también hacer un poquito el punto y decir por qué. Siglo XXI y sigue siendo el hombre, el incumplidor y la mujer que se queda con los chicos. Sigue siendo todavía, independientemente de las nuevas formas de ver y de la que la parentalidad es compartida y de hacerlo entender, sigue siendo la mujer la que tiene que ejercer las tareas de cuidado y esta idea del hombre proveedor. El hombre provee, lleva el sustento a la casa y con eso ya cumplió con todo. Y la mujer es la obligada. De hecho, en la magistratura, en el ejercicio de la magistratura, me ha pasado de recibir comentarios, a veces de colegas, de personas que trabajan en el sistema de protección, casos en donde una mujer se va de la casa y quedan los niños viviendo con el padre. Uy, doctor, mire, ¿qué pasó en este caso? Pobre hombre. La Matrix tuvo un fallo. Claro, la mamá se fue, le dejó con los chicos al hombre. Pero tengo 50 casos de hombres que se fueron, que me entraron este mes, 50 casos de hombres que se fueron y me dejaron sola a la mujer. Y nadie se quejó de eso. Pensaba en la Ley de Protección Integral de la Mujer, que, bueno, recepciona también convenciones como la CEDAW o Belén do Pará, donde impone la responsabilidad del Estado de no solo proteger a la mujer, sino que en ese contexto capacitar, educar, enseñar. ¿Cuánto falta para que la mujer entienda, especialmente este tipo de mujeres más vulnerables, que ese reclamo es de carácter irrenunciable? Es decir, no es ella la que le está pidiendo al marido, o al exmarido, a la expareja, sino que lo hace en representación del niño y ese pedido es irrenunciable. Primero entender una cuestión cultural. Esta cultura de que el hombre provee y se va de casa y, bueno, las mujeres se quedan, es una cuestión que traspasa no solo el hecho, sino que vamos mucho más allá, va la cuestión social de la mujer, a la gente con la que se junta, a la familia. Y entonces no hay un empuje social a esto. Son pocos los que vas a darle, denunciar, animate. ¿Viste? Este no quiero tener problemas, le quiero joder. Cuando en realidad es el niño el que está siendo vedado de poder cumplir o de poder tener ciertos beneficios, como digo, alimentarse mejor, ir a otro tipo de escuela, ir a actividades, ingles, cosas que a la tarde que pueda hacer el niño que no se ve vedado de vestirse de otra manera, de tener un mejor abrigo. Evidentemente es una cuestión social. ¿Qué falta? Y yo te digo, amigo, mira, falta mucho en el sentido de que nos falta a todos. Falta una cuestión social, falta en la escuela, falta una cuestión de educación, falta un cambio, y en el operador del derecho también. Porque muchas personas que han recurrido a la justicia, y lo podemos ver, a veces se encuentran con ciertos parates, con ciertas paredes que no pueden traspasar, y eso desinfla. Cierta desidia también. Desidia, falta de compromiso. Si vamos a una evolución en la materia, en un principio se lo trató como una deuda común, por lo tanto, si el papá no tenía un sueldo para embargar, la justicia por ahí le decía, señora, disculpe, pero no tiene un sueldo, no podemos hacer nada. Así es, esa era la primera base. En una segunda instancia, recordemos que el juez tiene el deber de tomar medidas razonables a efectos de que se cumplimente con esa obligación. Entonces, en una segunda oleada se comenzaron a tomar medidas tales como, a ver, no puede salir del país, muchas veces he escuchado que se le quita la licencia de conducir, se le prohíbe el ingreso a determinados espectáculos públicos, vendría a ser como una segunda etapa. ¿Se plantea ahora una suerte de tercera etapa? Así es. En principio, estas dos cuestiones, la etapa de ir buscando la vuelta y de ir encontrando qué significa la razonabilidad de la medida, esta creatividad que queda en el juez, porque tal vez en el derecho penal encontramos cuáles son las sanciones, prisión, multa, pero en el derecho civil de familia el juez podrá tomar las medidas que considere razonables. Y ahí está donde el operador del derecho a veces le tiembla la bilome, ¿viste? Eso es lo que pasa. Entonces, la primera, claro, el embargo, cuentas, embargo de bienes suntuosos, como decía la segunda etapa, a ver cómo podemos limitarle ciertas libertades para que esta persona pague, mientras sigue pasando el tiempo, mientras voy buscando. Eso es otra también, ¿no? Porque acá hasta que vamos encontrando diferentes formas, van pasando tres, cuatro, cinco meses de incumplimiento. Pero aparte de esto, esta tercera etapa, ¿qué es la que estamos planteando por una cuestión de equilibrio de bienes jurídicos? ¿Hasta dónde puede llegar la medida del juez? ¿Se puede tocar la libertad ambulatoria? ¿El derecho a transitar libremente del deudor alimentario está por encima del derecho a comer de ese niño? Yo creo que no. Y si así lo fuera, lo que decíamos atrás de cámara, el interés del niño no sería superior. Exactamente. Si hablamos del interés superior del niño, como esta garantía de satisfacción de todas las necesidades que tiene este niño y de poder cumplir con todos sus derechos, que tanto las leyes como las convenciones internacionales le reconocen, y si está superior, y esta superioridad además no se ve en la categoría del derecho, sino que entendida específicamente como superior a los derechos de los mayores, de los adultos. Entonces, esta libertad ambulatoria, que este niño tal vez no la puede tener, no puede ejercerla por falta de dinero, porque no puede ir a diferentes lugares, no puede viajar tal vez a un viaje egresado, no puede, pero sí la puede, esta libertad ambulatoria sí la puede ejercer el progenitor no conviviente, pero deudor. Claramente esta es la tercera etapa. Esta etapa de intentar o de intentar plantear y ponerlo sobre la mesa y a la persona que está escuchando del otro lado, a ver, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar con la persecución al deudor alimentario? ¿Podemos poner la prisión? ¿Puede haber prisión por deuda? Ya dijimos que la prisión por deuda no puede haber salvo para deudas alimentarias, lo dice la misma convención americana. Pero cuando decimos por deuda, pareciera que estamos dejando de lado la parte de la violencia, que está ejerciendo violencia además. Es que claramente, si la Convención Internacional de Derechos Humanos lo habla así, interamericana, perdón, lo habla de esta manera, evidentemente no son lo mismo. No es una deuda quirografaria, una deuda común que solamente genera un castigo económico como los intereses, sino que aquí hay hambre de por medio, personas, vidas, se les va la vida a los chicos, se les va la vida a la mamá. Entonces, evidentemente hay dos o tres fallos que los he comentado y los he traído en diferentes artículos que creo que están buenos traerlos y repensarlos. Yo soy muy partidario también de la razonabilidad y de la credibilidad de la medida para que en realidad sea efectiva. Porque puede ser muy linda una medida como a manera de nueva modalidad de ejercer el derecho, pero debe ser efectiva. Entonces, me decía un colega el otro día, pero meter los presos es la solución. Claramente que si una persona queda detenida por deuda no va a pagar los alimentos. Yo no quiero castigarlo en sí a la persona, yo quiero que pague los alimentos. Por lo tanto, una medida razonable. Bueno, podríamos pensar en la prisión del fin de semana. Va preso el sábado, sale el domingo, por orden del juez de familia. Si el juez de familia puede tomar todas las medidas que sean razonables para el cumplimiento de la sentencia de alimentos. Va preso el sábado a la tarde y sale el domingo a la noche porque el lunes tiene que trabajar. Hasta el sábado a la tarde, que le damos tiempo que trabaje hasta el sábado a la tarde. Y vuelve a dormir en la celda hasta el domingo hasta que pague. Hay deudas, perdón, alimentos provisorios y alimentos definitivos. ¿Crees que podrían ser aplicados también a los alimentos provisorios? Discutible. Evidentemente es discutible porque uno requiere, para llegar a la razonabilidad de la sanción de llegar a la parte, a lo que sería la integridad física del deudor, claramente necesitas tener probado la deuda. Es decir que en el alimento provisorio todavía hay que darle la posibilidad al derecho de defensa, que dé la explicación, porque lo que estamos hablando, cuando hablamos de violencia económica, hablamos de esta desidia en pasar los alimentos. No en un papá que tal vez tiene un problema físico y entonces no puede trabajar y de hecho tal vez él vive de caridad también. Es decir, hay que ser razonable porque cuando creemos que todo es violencia, nada es violencia. Entonces tenemos que ver cuándo ahí se configura violencia económica. Una vez que se configura la violencia económica, puedo ejercer todos los derechos. Pero tengo una intermedia ahí. Por ejemplo, el artículo 27 de la ley de erradicación y en contra de la violencia contra la mujer, la 26485, habla en su artículo 27 de la audiencia que debe hacerse luego de tomar los alimentos provisorios en casos de violencia comprobado o supuesta violencia, por eso son alimentos provisorios dentro de un contexto de violencia, de violencia económica en este caso. Bien, la citación dentro de las 48 horas bajo pena de nulidad del deudor o del alimentante en este caso o del violento. Quien si no concurre en esas 48 horas puede ser citado por la fuerza pública. Entonces, tengo una primera medida. Lo traigo para conocerlo. No me contesta, no viene la intimación, sale el alimento provisorio, lo traigo por la fuerza pública, le doy la primera oportunidad. Hablabas de ese alimentante que quizá esté viviendo de gracia. Lo que me abre la puerta es preguntarte por los abuelos. ¿A partir de qué momento podría el alimentado, a través de su representante real, que posiblemente sea la madre en este caso, ir hasta los abuelos para exigir ese alimento que el padre no ha brindado? Bien, ahí me abrís dos puertas grandes. Entonces, el tema de los abuelos, como había empezado, los alimentos son debidos entre parientes. La asistencia es debida entre parientes. Claramente, la consanguinidad descendiente, ascendiente, hay que ir, digamos, por grados. La ley te prevé que primero vayas al grado más próximo para poder reclamar los alimentos. Y esta es una cuestión de criterios. Porque va a depender del proceso, va a depender del código procesal de familia que tenga cada provincia y que tenga criterio del juez. Hay jueces que entienden que primero debe agotarse el reclamo contra el progenitor para luego ir con los abuelos. Yo considero que no, porque yo necesito que el niño coma, no importa de quién. Tal vez si el padre tenía de dónde sacar alimentos y en el proceso todavía no encontramos un alimento provisorio a los abuelos, me genera la posibilidad de darle de comer a ese niño. Mientras tanto, termino el proceso contra papá o voy juntos. Luego los abuelos podrán repetir la deuda pagada al nieto, al padre. Pero es una cuestión de solidaridad familiar. ¿Y a partir de qué momento esa deuda ha quedado consolidada en el cuyo caso? Totalmente. Eso va a ser una cuestión de que dentro del juicio de alimentos, cuando llegan los alimentos definitivos en la sentencia, pero una medida cautelar en un caso donde el papá no pasa y estamos en la mitad del juicio y todavía no pasa y no puedo hacer efectivo los provisorios porque no tengo de dónde sacarle, y hacer una medida cautelar para los abuelos, yo creo que no van en contra de ningún derecho. Es más, en realidad es una obligación. Porque ¿cuál es el objeto de un juicio de alimentos? Que el niño coma. No la protección de los abuelos, la protección del padre, la protección de... Al revés. Yo necesito que el niño coma. Después vemos. Hay registros de alimentantes morosos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Bien. Esto fue en realidad una iniciativa que hace años se va implantando, provincia por provincia lo va implementando. Va generando en este registro una nomenclatura de personas que deben alimentos, pero se escriben a orden del juez que está en la causa entendiendo en un juicio específico de alimentos. Bien. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos de que esto funcione más o menos? Bueno, claramente hasta ahora son algunos requisitos que piden en algunas instancias públicas para estar dentro de una sociedad, tal vez. Te piden que tengas el libre deuda de este tipo de registros. Y hasta ahora todavía no son muchas las instituciones o no aplican tanto en diferentes actos. Yo creo que esto en realidad funcionaría mejor si en muchísimos más actos de la vida cotidiana de una persona se requerirían esto. Y no con la burocracia de tener que andar con el certificado en papel, sino tal vez un certificado que sea online, de que uno pueda entrar y ver. Porque en realidad yo creo que es una cuestión de orden público. Cuando hablamos de irrenunciabilidad y que el derecho de los niños es de orden público, y alguien me va a decir, no, bueno, pero si este listado aparece público, vamos contra la intimidad del progenitor, contra el derecho a la intimidad de ese padre deudor. Y otra vez te pregunto, ¿el derecho a la intimidad del padre entonces está por encima del derecho a comer del niño? Y no. Y entonces cede. Y vuelvo a lo mismo. La palabra superior quedaría en la nada si no lo tomamos de nuevo. Exactamente. Entonces pregunto y nos pregunto a todos. ¿Dónde nos queda el valor como sociedad y en qué lugar ponemos a nuestros niños en nuestra sociedad? Si son los que van a heredar nuestro futuro. Si son los que nos llenan de amor los ojos cuando llegamos a casa. ¿Sí? Si son nuestros nietos los que cuando seamos grandes nos van a acompañar hacia el final y vamos a estar como San Martín diciendo que si mis medallas no sirven para callar, el llanto de un niño no sirven para nada. Entonces, ¿dónde ponemos a los niños? ¿Dónde ponemos a los niños? Edu, ¿crees que el Poder Judicial, vos estás en corriente, pero tranquilamente puede ser comparable con el Poder Judicial Misionero, ¿ha cambiado el chip? ¿Entiende la importancia de esta protección? ¿Respalda a quienes toman esas decisiones? Entonces, es toda una cuestión de generaciones y de cambio. Claramente, estoy en el lugar que estoy, escribo lo que escribo y me conocen por la forma en que me conocen porque en este tipo de casos voy siempre en el filo del sistema. Y lo digo, pero lo digo con la mano en el corazón. Los jueces de familia, los jueces de violencia, los operadores del derecho que van ingresando o que van estudiando, capacitándose, evidentemente hacen un cambio generacional personal. Porque uno no puede entender de género, no puede entender de niñez, solo por aprender. Como matemáticas, regla de tres simple, aprendí regla de tres simple. No, yo no puedo aprender género. Yo no puedo defender o no puedo tener perspectiva de género en el trabajo, pero no en casa. Tengo que hacer un cambio generacional en mi vida para poder aplicarlo en mi trabajo. No puedo ser en casa defensor del género y en casa machista. Entonces, hasta que haya un cambio generacional, esto todavía va a necesitar un par de giros más. Y vamos a decir la verdad, los altos cargos todavía son de generaciones anteriores. Hoy tenemos jueces de 30 y pico, 40, 50 años, pero todavía tenemos personas que están en alto poder, y lo digo, pero bien en el sentido de una cuestión cultural que están constituidos desde otra forma. Y lo vemos en los votos. A veces lo vemos en los votos de nuestro superior de la justicia, lo vemos en los votos en disidencia, donde decís, a la pucha, todavía, a esta persona todavía le falta un poco de entendimiento social, de cuestiones de perspectiva, de género, de cuestiones de transexualidad. Es decir, todavía hay temas que les cuesta y que evidentemente va a haber una combinación en capacitación y entendimiento y de que las generaciones nuevas vayan llegando a ese lugar. Es una transición que vamos a tener que superar y yo estoy confiado. Bueno, clarísimo, lo tuyo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vos.